Desde el municipio de Chone, estamos trabajando, estamos informando. La comunidad contenta aquí en la calle Italo Colamarco, vamos a conversar con doña María Saldarriaga, moradora del sector, quien nos cuenta cómo ve esta obra que ya está siendo realidad con la colocación de la carpeta asfáltica. Muy buenos días, un millón de gracias a todas las autoridades que están al mandato de la ilustre municipalidad del Cantón Chone. Es verdad, una obra hecha realidad para todos los moradores de esta ciudadela que hemos estado esperando durante algunos años y hasta ahora ya se ha hecho realidad. Esperemos que todos los moradores cuidemos de esta obra que es en beneficio de todos y que no tengamos la piscina que teníamos durante todo el invierno, que ahora pues ya sea esta obra mucho mejor para todos. La felicidad que expresa don Hortencio Mera, morador de este sector, es notable, ya que el tiempo que tuvieron que vivir en temporadas atrás era terrible. Nos cuenta las ocasiones que tuvieron que soportar para que hoy día esta realidad que está llegando acá en el sector, hoy día se benefician muchos moradores. Claro, pues sí, pues. Y antes no lo digo, esto era como peor que en el campo. Teníamos que salir remangados, embotados. Y ahora ya no vamos a hacer eso. Y ahora ya no vamos a salir implementada la calle y la vereda. Sin pensar, pensábamos, no pensábamos tener esto. El sueño hoy día se hace realidad de tener una calle ya con todas las condiciones. Sí, pues el sueño nos hace alivio y la realidad que vamos a tener aquí, mi gente. Aquí estamos bien hoy ya con el alcalde. El sueño de toda la ciudadanía ha empezado hoy día desde la Ítalo Colamarca, donde se está colocando la carpeta fáltica. Vamos a conversar con el doctor Dayton Alcival, alcalde de Chone, para que nos indique este avance que está teniendo la ciudad de Chone. Bueno, hoy día con mucha alegría, muy contento de saber que la planificación y el contrato de obra que se está llevando adelante con 19 calles, ha empezado a recibir la carpeta fáltica después de que hemos tenido la oportunidad de revisar alcalde sanitario, alcalde pluvial, la dotación de agua potable y el cambio de la base y de su base que estaba contemplado. Y hoy día estamos colocando la carpeta de asfalto de 3 pulgadas. La transformación vial que está teniendo la ciudad de Chone, ¿de cuántos kilómetros estamos hablando que se estaría implementando con este proyecto? Bueno, nosotros en estas 19 calles estamos hablando de 5.3 kilómetros que le vamos a entregar a la ciudad de Chone, al cantón Chone, para que puedan haber los anillos viales y pueda haber el desplazamiento del parque automotor en mejores condiciones. Estas obras estaban contempladas durante el periodo del año, que son las 19 calles, estamos interviniendo en la calle Carlos Concha, también se está interviniendo en la avenida Loyal Faro y posteriormente vamos a intervenir en la avenida Porto Arturo, además de otras calles que están consideradas y que se va a poder beneficiar la comunidad también de estas obras que van a ser implementadas en los próximos meses.